Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, Vicente Fernández se presentó ante los medios para hablar sobre la operación que tuvo el pasado 8 de noviembre, donde le quitaron un quiste en el hígado. Por fortuna, no fue un... ¿cómo se llamaba? ¿Quiste? O tumorcito canceroso. No era maligno. Exacto, no era maligno, sino fue bueno. Fue operado en la Universidad de Illinois por tres médicos mexicanos, dos italianos y un suizo. Las Naciones Unidas, operando Vicente Fernández, aseguró que regresará a los escenarios en cuanto los médicos se lo permitan. Qué bueno que solo fue eso, de verdad. Y se ve rete bien, ¿no? Sé que se quitó el bigote, ¿no? Sí, se ve rarísimo con el bigote, pero se ve muy bien, muy saludable. Pero creo que es la primera vez que alguien, bueno, no alguien, que todos lo vemos sin bigote. Sí, y se ve muy saludable, muy contento. Qué bueno, querido Chente. Muchos besos y abrazos. Muy bien. Toda la información de la parándula en Cadena 13 Espectativas. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena3 Espectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!